¡Muy buenas! Amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Mario y Luigi, compañeros en el tiempo. Y listo, como que ya esta serie va a reemplazar, va a llenar el juego que con Bomberman Hero una vez que ya acabó. Y si, como que esta vez, ya por el momento, ya están las series que están activas, son de RPGs, tanto Pokémon, Esmeralda, como Digimon World 2, como este, como Mario y Luigi y compañeros en el tiempo. Y listo, ahora sí, vamos a darle comienzo. Ahí, esa es mi partida personal, pero ahí voy a empezar una nueva. Vamos a abrirla. Hace mucho, mucho tiempo, En un sitio húmedo y triste, a donde no llegaba la luz de las estrellas, Había un planeta tenebroso que flotaba solitario. Los habitantes del planeta, tan oscuros como su hogar, observaban en el espacio. Soñaban despiertos, no, buscaban un nuevo hogar, un planeta a donde mudarse. Por fin localizaron su objetivo, un mundo lejano, rebosante, de belleza y paz. El reino de champiñón. Castillo de Peach, reino de champiñón, pasado. Jóvenes maestros, Mario y Luigi, esperaba vuestra llegada, impaciente. La princesa está deseando jugar con alguien, se aburre como una zeta. Pulsa A, arriba en el pad para dirigirlos hasta donde está, no la hagas esperar más. Os lo ruego, id a ver a la princesa, os espera para jugar en la sala del fondo. Sí. Y ahora sí. Ah, ahí como que hablan directamente. Y ahora sí. Con los bebes... He notado que los botones X y Y son usados para los bebés Mario y Luigi. ¡Oh, oh! ¿Qué les pasó? ¿Qué ocurre aquí? ¿Dónde está la princesa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! La princesa Peach se viene conmigo, el príncipe Bowser. Ah, ahí os quedáis, creíos. De eso nada. No permitiré que hagas nada parecido. Ya se convirti... Ya se está convirtiendo en zeta frita. ¡Ja, ja, ja! Adelante, héroes en pañales. Que comience la primera batalla. La batalla de infantes... Ese es un enfrentamiento. Mario contra Bowser. A tempranedad. Bebe Mario y bebe Bowser. Ups. Creo que me distraje un poquito. ¡Pobre maestro Mario! Siento haberme desmayado. ¿Es tu primer combate? ¿Quieres que te cuente cómo luchar? ¿Es tu primer combate? Comencemos. Primero ataque. Ah, ups. Creo que me equivoqué. ¡Alto! Ah, ah. Creo que debía... Creo que me equivoqué botón. Sí, esquivamos la bola de fuego esta vez, ¿sí? Sí Ah, casi se me envía También puede esquivar las llamas del joven Bowser ¿Quieres que te explique? ¿Cómo evitar ataque a enemigos? Nah Ah, ¿en serio? Muy bien Joven maestro Mario Tú eres el joven maestro Sí, lo esquivamos Sí Hay que tener un buen timing para esquivar Como para atacar Y eso a veces me da fatal Bang Y derrotamos al bebé Bowser Al príncipe Bowser Yo soy un príncipe No podéis vencerme Buah, buah, buah Y el de verde no hizo nada Inversión alienígena Eso está poniéndose feo Oh oh El reino está siendo atacado No por los secuestros de Bowser Sino por unos alienígenas Objetos voladores Notificados Objetos champiñones Voladores Y Llegamos al casillo de Peach Reino de champiñón Presente Noticias del reino de champiñón El famoso profesor Fesor ha creado una máquina del tiempo, hace el mismo que le da a Luigi las piranetes, el cual se utiliza para absorber fantasmas en Luigi's Mansion. La máquina funciona gracias a la fabulosa estrella Cobalto. El invento se presentó en el casillo Peach y levantó gran expectación en todo el reino. Parece que a la princesa Peach le ha hecho especial ilusión el invento, tanta que se ha ido de viaje al reino champiñón de su infancia. Su leal asistente, el maestro Quinopio está enfermo de preocupación. Más detalles en las noticias de las 11. Princesa, es una locura, majestad, y si le ocurre algo, no lo soportaría. Sí, este maestro Quinopio es como un padre para la princesa, aunque se pasa de preocupado. Jejejejeje. No debes preocuparte, mi máquina es muy segura, es un 99.999% de posibilidades de que vuelva. ¡Qué horror! ¡Oh, se desmayó! ¡El maestro Quinopio, despierta, maestro Quinopio! Vaya, se ha desmayado de tanta preocupación. Mario, seguro que el maestro Quinopio guarda un champi alivio en sus aposentos. ¿Puedes ir a por él? Ok. Ok. Prepararé una vista para donámica en el casillo Pitch enseguida. Aquí se encuentra Mario. Y el champi alivio está aquí, en los aposentos del maestro Quinopio. Ah, por cierto, este icono muestra dónde está Mario. El icono se moverá mientras estés en una sala. Cuando, en cuanto pases a la otra estancia, el icono también se moverá en el mapa. Y si pierdes a Mario o no sabes cómo continuar, consulta el mapa, echa un ojo a la pantalla superior y ya está. O sea que toda la acción se hará en la pantalla inferior, como en Digimon World 2. Muy bien, Mario, confiamos en ti. Ok. El champi alivio está en un bloque en el cuarto del maestro Quinopio. Para sacarlo del bloque, sitúate abajo y salta. ¿Qué tal ya los saltos? A ver cómo lo haces. Me parece que lo haces tan bien como siempre. Suerte. Y listo. Ahí vamos. Vamos a ir por el champi alivio para dárselo a Quinopio. Y así. El mapa, la pantalla superior funciona como mapa. Y mira cómo está. Mira todo eso. Esta es la habitación del maestro Quinopio. Y vamos a... Ya conseguimos el champi alivio. Y ahora a darle el champi alivio al maestro Quinopio. Y nos vamos al lugar donde estamos. Voy a explorar por acá. A lo mejor vaya a haber bloques. Ah, iba a decir, cofres, perdona. Es la costumbre de los RPGs en donde hay bloques. Ah, está todo en Pokémon que en lugar de bloques son Pokéballs. Sí, voy a mirar por acá. Un champiñón. Nada como conseguir objetos antes de... En el camino. Ah, y dinero. Las monedas no son más que para las vidas. Para una vida extra. No. Voy a mirar por acá. A vigilar todos los rincones. A ver si encuentro algún bloque. Eh, no. Por aquí no. Sí. Es... Es mejor. Es bueno explorar. Los rincones. A no ser que encuentres algo que necesites o algo. O se te haya olvidado dónde está. Es mejor recuerdo antes de que se... Pillar objetos. Antes de que se... Antes de que se nos olvide. Y ahora sí. Vamos a donde está. Vamos a la sala del trono. Ah, el maestro Kinopio está en camilla. Maestro Kinopio. ¿Unas últimas palabras? ¿Puedo quedarme el bastón? Ja, 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 ja. Ah, el Z-Tout. Que... Ay, ese Z-Tout le peor. Quiere quedarse con el... Con el bastón. Doctor, diga algo. ¿Se recuperará? El pronóstico no es bueno. Me temo que nuestro querido maestro Kinopio está en estado champichoc. Champichoc. Ja, 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 vaya. Vaya. Vaya, vaya. Vaya. En lugar de estar en choc, está en champichoc. Champichoc. Ay, tío. Sin un champi alivio no podremos hacer nada por él. Maestro Kinopio. Y aquí está Mario. Con el champi alivio. Guau. Guau. Ah. Se... Ahí bien. Se... Ahí están los problemas. Ah. Una máquina en tiempo. Oh, oh. Casi desde que le cae encima el profesor. Fesor. Mirad. La máquina de tiempo ha vuelto. Aunque algo no va bien. ¿Qué habrá pasado? Oh, princesa. Bienvenida. Majestad. Tenía tanto miedo de que... Oh, oh. Un monstruo. Un monstruo. Oh, como... Es el Luigi. Ahora enfrentarse. Mario contra... Esa extraña criatura. Ahora sí. Para Mario y para Luigi. Son los botones A y B respectivamente. Ole. Ops. Pude haber hecho el contraataque, pero bueno. Maestro Mario. Hace tiempo que no luchas, ¿verdad? ¿Quieres que te refresca la memoria? ¿Son los dos comandos de acción? No hace falta. Vale, vale. Está bien. Maestro Mario. Tú eres el maestro. Hora de saltarle encima. Las atañas principales de Mario es saltarle encima. No sé. Esquivo, pero no contraataco. Ah, casi se me olvida. No, no me interesa. Tampoco. Vale. Hora de enfrentarse. Ups. Ah, y nada que contraataco. El combate sería rápido si contraatacara. Ahora sí. Ah, ya contraataqué. Y ahora sí. Este bicho sí que está girando como una peonza. Y acabamos con él. ¡Victoria! Mario a nivel 2. Mario, Mario. Vamos a ver. Voy a mirar. Voy a mirar. Vamos a ver. No. 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 Un momento. No. Y nada. Dejemoslo con... No. Con... La salud. Con el ataque. Más bien. Así atacará más. No hay rastro de la princesa. No, no, no. Ese monstruo atroz. Tranquilos. No puede ser. No sea la ha merendado. Mi radar temporal DS indica que la princesa Peach está en el reino champiñón del pasado. Ah, vaya. ¿Qué tal DS? Así como la Nintendo DS. Qué curioso. El temporal de... El radar temporal DS. Un guiño a la Nintendo DS. Iba a ser tres DS, pero... Bueno, casi se me va a la olla. ¿Radar temporal? ¿Radar? Te lo acabas de inventar. ¿Y el monstruo qué? No lo sé. Y la máquina del tiempo ha sufrido demasiado daños para viajar en ella. ¿Qué dices? Tranquilízate y habla más despacio. ¿Un agujero misterioso ha aparecido en el jardín? Quizás la máquina ya había tenido un agujero en el tiempo al volver a vosotros. Todo es al jardín. Ahora sí. Ah, Luigi. ¿Tú también vas al jardín con el resto? He pensado que igual es mejor que te quedes ahí y vigiles al monstruo para que no escape. Ah, ya veo. Si prefieres ir con los demás no puedo obligarte a quedarte aquí solo. Pero igual lo que te esperan en el jardín es peor que esto. Bueno, ¿cómo van tus saltos? ¿Saltas tan bien como Mario? Nadie salta como él. Buah. No te lo tomes a mal. Pero en comparación con Mario no tienes mucha idea. Vaya. El bullying hacia Luigi. ¿Sabes lo que te digo Mario? Demuestra. ¿Sabes lo que te digo? Mario. Demuestra cómo se salta. Ya ves, Luigi. Intenta saltar tan alto como Mario. Con más energía. Guau. Ha sido genial. Un salto fabuloso. Digno del mismísimo Mario. Ja, ja, ja. Se nota que sois hermanos. Eh, deberías correr al jardín con el resto. Vaya. El eterno segundón. Sí que... Sí que a Luigi le ponen como el eterno segundón. Y nada más. Este ha sido un capítulo introductorio. Si les gustó, no duden en darle un champi like, suscribirte si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.